Bueno, quiero daros la bienvenida a todos en nombre del equipo de Sabia, que ya sabéis que lo formamos con Fundación Endesa y Fundación Más Humano. Aquí tenemos a Desi y a Bea, que van a ser quienes nos van a estar dando las instrucciones a lo largo del día. Y bueno, pues a modo de recordarnos el sentido de este Aprovecho el Tiempo en Casa, que ha sido nuestro hashtag durante todo este tiempo COVID, deciros que ha sido la verdad que interesantísimo para todos, creo que estamos aprendiendo todos muchísimo, pero lo que es muy importante resaltar es que todo ha sido gracias a colaboradores, como en este caso Alumne, que bueno, pues desde el inicio que empezamos en Sabia y de hecho Alumne ha sido de los primeros centros de formación, especializado en metodologías ágiles y en todo temas de innovación. Y bueno, pues Alumne participó desde casi el minuto uno de Sabia y es uno de estos colaboradores que, como os digo, ha sido clave para que Sabia sea ese ecosistema que reúne las mejores propuestas de recursos, servicios, iniciativas que nos pueden ayudar a todos en esta fase de empleabilidad, ¿no? Para encontrar ese reinvento de vida profesional. Así que bueno, pues de aquí tenemos a Guillermo, que te damos las gracias por la colaboración de siempre en Sabia y en particular hoy por traernos este ejemplo tan concreto, tan gráfico y tan positivo además del proyecto que tienen y llevan a cabo tanto Pep como Juanma. Están ambos, bueno, Enciende la Luz, que ahora nos lo vais a contar como caso práctico, pero en realidad estáis colaborando con Alumne en el programa de formación de metodologías ágiles. Entonces, bueno, pues van a compartir con nosotros herramientas dentro de un caso concreto y caso práctico que es yo creo que una de las formas más fáciles para aprender. Así que bueno, ahora lo disfrutamos con vosotros y aprovecho para lanzaros unos mensajes como siempre importantes que pasamos esta crisis aprendiendo mucho, como os digo, a través de las formaciones. Hemos estado dos meses teniendo formaciones todas las mañanas de los martes y los jueves con temáticas de lo más variadas que como os digo han sido un valor importantísimo para todos. Pero es cierto que cambiamos de fase ahora sí toda España y bueno, pues como empezamos a compartir de otra manera vamos a pasar a tenerlos un día a la semana para seguir haciendo también otro tipo de iniciativas que os iremos comentando. Así que, ¿qué os pedimos? Pues que no os desconectéis de lo que es la plataforma de Sabia para que sigamos pudiendo contaros, compartiros y sobre todo haya ese truque de información también por vuestra parte y que tampoco os desconectéis de las redes sociales. Ha sido muy potente el trabajo en esta época de confinamiento, pero siempre lo es. Así que bueno, pues hacemos esa llamada a seguir en redes sociales, vosotras en vuestras cuentas personales ya hemos tenido incluso formación de identidad digital que nos ha hecho Rodrigo Miranda también y bueno, nos recuerda cómo la marca personal es fundamental, pero también la marca de grupo. Así que si la marca de los signos y del talento es importante, no cejemos en ese esfuerzo y continuemos trabajando desde esa manera. Y ahora yo creo que bueno, como parte práctica, ya muchos habéis estado en otras sesiones y ya sabéis que las preguntas se hacen a través del chat. Tenemos a Desi que nos hace de moderadora y luego se las irá compartiendo tanto a Juanma como a Pep y lo dejaremos un tiempo para el final, para las preguntas. Y en cualquier caso, la presentación no perdáis tiempo en copiarla en nada que por supuesto se va a compartir, ir aprovechándola, disfrutándola y poniendo y dejando en el chat las dudas que tengáis. Y para cualquier otra cosa, ya sabéis que existe la dirección de info arroba generación sabia punto org para sugerencias, propuestas, dudas que surjan de este tema que tanto alumne como los ponentes de hoy seguro que también están dispuestos si hoy no nos da tiempo a responderos a lo que sea. Así que nada, sin más, Guillermo, muchas gracias por tu papel hoy y siempre. Y Pep, yo creo que te dices tú, ¿no? Gracias. Sí, hola. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pep Ramírez. No sé si me estáis viendo. Sí, se ve, Pep. Perfectamente. Estáis ahora mismo, Guillermo, Pep y Juanma. Vale, vale, perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeceros el que nos prestéis atención. Encantado de poder ayudaros y es que nuestro testimonio os puede resultar útil. Y bueno, yo voy a empezar haciéndoos una pequeña reflexión que seguramente muchos de vosotros os veréis retratados, os veréis en un espejo. Yo llevo cuatro años, hace cuatro años que me prejubilé, yo los últimos diez años en activo en una empresa que no es la actual, enciende la luz, los últimos diez años estuve en BBVA como director de innovación y de productos transacciones. Y la primera reflexión es que a medida que va pasando el tiempo y transcurren los años, llega el punto en que uno empieza a darse cuenta de que deja de ser tan importante. Cuando hay que mirar a una promoción, independientemente de los éxitos que tienes o hayas tenido, pues no eres o dejas de ser siempre la primera opción, empiezas a ver gente que viene empujando muy fuerte y que muchas veces es por valía y otras veces es simplemente porque tú tienes un factor sobre el que no puedes hacer nada, que es el que vas cumpliendo años. Y frente a esto, pues empiezas a tener ciertos, empiezas a tener ciertas actitudes frente a lo que está pasando. ¿Vale? Hay dos actitudes posibles. Una es intentar pelear como un león, tema que es muy encomiable, pero tienes un problema. Y es que el factor tiempo, que es ese factor que está yendo contra ti de manera sistemática, cada día quedando más y se está poniendo más en tu contra. Además de esto, también hay que tener en cuenta que nosotros en otra época también relegamos a otras personas, con lo cual tenemos que ser conscientes que eso forma parte de la naturaleza del funcionamiento de las empresas y del mundo en general. Es la vida. Y después hay actitud, que es aceptar la situación y empezar a plantearte nuevos horizontes. Y ahí tienes que jugar, yo creo que con tres bazas. Una, tienes que ser capaz de desprenderte de la mochila de todo aquello que no te va a ser útil. Otra, ser capaz también de discriminar todo aquello que te ha dado la experiencia de muchos años y que te permite tener ese tucillo para ver o visualizar cuando algo te ha dado la experiencia. Que eso te lo dan los años de experiencia. Y después hay un tercero, que es que tienes que ser capaz de salir de tu zona de confort y aprender cosas nuevas. Yo creo que esos son los tres básicos. Ahí tenéis que elegir en cuál de las dos posibilidades optáis. A la de pedear contra las olas o a la de aprovechar el viento y dejar que el viento os acerque a la dirección donde está soplando. Además de esto, a lo largo de mis años de experiencia, yo he ido recopilando una serie de tips que creo que son o han sido muy importantes a la hora de poner en marcha el nuevo proyecto. A ver, el primero de ellos es que en un momento de mi etapa profesional en BBVA me encontré con que de golpe y porrazo empezaron a aparecer en el mercado una serie de interlocutores que hasta entonces no estaban, que se les denominó Fintech, si se sigue denominando así. Estas eran unas empresas que se colocaban entre el cliente final y tú poniendo un front totalmente distinto al tuyo, ajustándose muchísimo a las necesidades y a la usabilidad del cliente y además con una capacidad de cambiar en función de las necesidades que planteaban los clientes, brutal. Vamos a ver, donde yo estaba, cuando sucede esta situación, había ciertos cambios. En la parte del front del web del banco me podía llevar entre... Perdona. Hay problemas de audio con tu micro, no sé si es el micro o... Disculpa que te interrumpa. No, lo tengo bien, ¿eh? No sé si os está pasando. ¿Me oís? ¿Juanma? Sí, Pep, es por la conexión, prueba a ver, a quitar la cámara. Bueno, voy a... Pues vale, voy a quitar la cámara, ¿vale? A ver, ¿se me oye mejor ahora? Ahora sí. Yo te voy diciendo. A ver, vale. A ver, ya no sé dónde me he quedado. Bueno, sí, os estaba comentando que la aparición de las fintech y su capacidad de modificar y hacer cambios de una manera muy rápida chocaba frontalmente con los plazos que manejábamos dentro del banco. A mí hacer un cambio de cierto calado en el front del cliente entre procesos burocráticos, burocrático-administrativos, y ejecución me podía llevar a veces un año o incluso más. Y esta gente era capaz de, en cuestión de un mes, hacer un cambio total de lo que era su front. ¿Vale? Con lo cual, las reglas del juego estaban cambiando. Después, también, otro tip es que los plazos tan largos de ejecución conllevaban ciertas situaciones bastante perversas. Normalmente, cuando podías poner a disposición del cliente los cambios que habías efectuado, muchas veces, y ya había desaparecido la oportunidad de negocio, el mercado había dado un giro en otra dirección o simplemente estábamos llegando tarde. Otro tercer tip muy importante es la poca tolerancia al fracaso que existe en las grandes organizaciones. Esto genera una situación bastante perversa. Normalmente, cuando quieres llevar a cabo un proyecto, lo que haces es defenderlo delante de un comité de dirección por un importe X. Una vez has conseguido esa sponsorización y ese presupuesto, empiezas a trabajar con ello y es probable que lo mismo dentro de un tiempo estás visualizando un cambio de mercado o simplemente que ha habido unas variaciones que hacen que ese proyecto ya no tenga sentido. Tal y como funcionan las empresas actualmente, casi es imposible que haya un directivo que sea capaz de volver al comité de dirección y decirles, señores, me he equivocado o esto ha cambiado, no vale la pena que sigamos gastando dinero en esto. Lo que se hace es todo lo contrario. Es tirar para adelante, vamos a ver qué pasa y una vez lo saquemos, lo mismo, yo ya no estoy en este proyecto que lo tiene otro o bueno, o lo mismo, resulta que no es tan malo como en este momento parece que va a ser. Después, otro tip con el que me quedé es que ya en este momento las grandes organizaciones empiezan a ser conscientes de que hay que afrontar el mercado y sus necesidades de otra manera. Pero, ¿qué pasa? Su gran tamaño, a pesar de tener fracasos, les permite sobrevivir. Esa es la gran diferencia entre una empresa pequeña, una startup o alguien que está empezando con un proyecto. Normalmente, un fracaso en el inicio significa desaparecer del mapa. Y, por último, el último tip que os quiero soltar es que, estando en BBVA, entré en contacto con las metodologías ácides porque, de hecho, BBVA decidió adoptarlas como parte de su modelo de transformación y, realmente, yo en el momento inicial no tenía claro si eso era la solución o no, pero lo que sí tenía claro es que no podíamos continuar tal y como estábamos porque, si no, el mercado nos iba a comer. Y esa es una de las visiones, el entrar en contacto con las metodologías ácides es una de las visiones que me permitió afrontar el proyecto del que vamos a hablar a continuación. ¿Vale? A la hora de iniciar el nuevo proyecto que se llama Enciende la Luz, que ahora os presentaré a Juanma y vamos a hablaros de él, la verdad es que descubro tres cosas muy importantes. Una de ellas es la soledad que se detiene al enfrentarse a un folio en blanco. ¿Vale? Cuando eres directivo de una empresa muy grande normalmente tú siempre tienes encima de la mesa folios ya escritos sobre los que tú modificas, pones notitas y tal, pero el síndrome de folio en blanco lo tienes muy pocas veces. Después otro es lo efímero que son los recursos, sobre todo los económicos, cuando no cuentas con el respaldo de una gran multinacional detrás. Y el tercero y último y muy importante es el poco margen de error en cuanto a cuál debe ser tu producto o tu modelo de negocio a la hora de lanzar que al mercado con una iniciativa. Pues si os parece ahora va va a entrar en lista mi compañero Juanma y os va a explicar cómo empezamos, bueno, os vamos a explicar entre los dos, cómo empezamos a gestionar el proyecto Enciende la Luz. ¿De acuerdo, Juanma? Venga, vamos a por ello. Bueno, si alguno tiene problemas para escucharme me lo decís y ya veremos qué canto hacemos a los dioses para que lo arregle. Bueno, gracias Bea. Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Sí que creo que aquí bueno, dejemos este ejemplo porque era creo que muy bueno y representa también un acto de mucha valentía en este caso de Pep. Yo a Pep le admiro por muchas cosas, le conocí como siendo cliente mío. De hecho, ese trabajo, ese contacto con metodologías ágiles fue porque fuimos los pioneros, él, como impulsor dentro de la banca corporativa en BBVA y yo como su consultor externo y una cosa, cuando yo conocí a Pep tuve una cosa muy clara y lo hablamos una vez, recuerdo tomando ese café de Pep que le dije si algún día, si algún día dejo de estar aquí o tú dejas de estar aquí tenemos que currar juntos porque creo que es súper importante y para mí lo es poder aprovechar la experiencia de la gente que saca pues una carrera muy larga, muy larga. Ese conocimiento y esa claridad con la que miran a la realidad es para mí un valor incalculable, de un valor incalculable. Enciende la Luz nació como un proyecto personal en 2016 pero fue tomando una forma distinta y en 2017 se transformó en un proyecto colectivo al que se sumó Pep en primera instancia y al que después se sumaron otras personas. Esta historia de Enciende la Luz es una historia de cambio permanente y nosotros entendemos nuestra empresa como algo que está muy vivo. No entendemos nuestra empresa como una foto fija de algo que es y no cambia sino todo lo contrario como algo totalmente fluido y eso es lo que nos ha permitido llegar al punto en el que estamos hoy que es un momento razonablemente dulce contando con la desgracia que estamos viviendo con la pandemia. Cuando nosotros arrancamos con Enciende la Luz y ya como un proyecto colectivo lo que vimos es lo siguiente nosotros éramos como un pequeño David luchando en un mercado contra grandes goliats es decir nosotros competíamos con un producto parecido con grandes consultoras con empresas que tenían tanto una inmensa fuerza de trabajo como capacidad de contratación como una importantísima fuerza comercial. Nosotros al final éramos un pequeño grupo de hormiguitas que teníamos que abrirnos hueco dentro de esos grandes gigantes y así arrancamos. Lo que dijimos es bueno no podemos hacer exactamente lo mismo porque entonces tenemos la partida perdida desde el principio así que buscamos una forma diferente de acercarnos al mercado y qué dijimos bueno nuestra principal es a realizar vamos a ofrecer consultoría estratégica para top management donde otros hacen formación específica para mucha gente lo que llamamos la mucha gente de base nosotros queremos dirigirnos a la alta dirección ¿para qué? para que dentro de esos usos de metodologías ágiles o de transformación organizacional que están viendo empresas como VVA o ING Direct previamente y otras tantas podamos dar soporte a la alta dirección para que ellos entiendan qué necesita la empresa de ellos mismos y cómo ellos colocarse en una situación de poder y no de resistencia hacia un cambio con eso lo que dijimos es fenomenal ¿cuál va a ser nuestro tardío de cliente? van a ser empresas finales estas consultoras con las que competimos a ellas no podemos darles nada de lo nuestro ninguna de nuestras herramientas porque entonces nos estamos autoboycoteando y esa fue nuestra propuesta inicial ¿qué nos pasó? ha llegado un tiempo que nos equivocamos Juan claro totalmente mientras mientras estábamos buscando colocarnos y que se nos reconociera como ese socio clave y prioritario para el top management se nos empezaron a acabar los recursos financieros y dijimos ostras nos estamos acercando a ese punto de no retorno en el que ya no tienes ya no tienes vuelta atrás y lo que hicimos fue empezar a hacernos algunas preguntas distintas una fue si estamos en disposición de seguir persiguiendo nuestra idea inicial y la respuesta claramente es no es decir nosotros no teníamos ese músculo que decía Pep para perseverar hasta que fuéramos capaces de posicionarnos dentro del mercado y nos dijimos bueno pues ¿cuál es nuestra nueva prioridad? y aquí fue clave asegurar una entrada consistente de ingresos ¿cómo lo podemos conseguir? y lo que hicimos fue echar una miradita atrás una mirada atrás pues humilde dijimos bueno pues ¿qué sabemos hacer bien? ¿para qué nos llaman? es decir ¿cómo nos localizan ahora y qué tipo de peticiones nos llegan? porque es cierto que dentro de ese camino como opción de posicionamiento tuvimos que decir que no o decidimos decir que no algunas peticiones de negocio que nos hicieron pero lo que buscamos es fenomenal ¿cómo se nos reconoce ahora mismo? y ¿cómo podemos de primeras volver a armarnos financieramente para luego seguir perseverando en ese camino que estábamos buscando? ampliemos también nuestro taller de clientes entendimos que luchar contra las consultoras en el estado inicial en el que nosotros estábamos no era la mejor opción que teníamos no es que fuera mala pero no era no era la mejor y lo que buscamos precisamente es colocar a las consultoras grandes de dos maneras nuevas una como socios es decir nosotros tenemos una serie de alianzas estratégicas pactadas con algunas consultoras para darnos apoyo porque ellos tienen esa fuerza comercial que nosotros no tenemos esa llegada directa a los clientes porque ya los tienen abiertos todos vosotros sabéis que abrir un cliente es costosísimo ellos ya lo tienen abierto ¿qué es lo que no tienen la mayoría de ellas? el expertise que tenemos nosotros así que lo que hicimos fue empezar a ponerlo a su disposición bien para trabajar como partners estratégicos con sus clientes o bien también para formar a su propia gente entendimos que bueno pues que ahí nosotros tenemos mucho que decir y mientras formamos a la gente de las consultoras nosotros seguimos también creciendo y formándonos con lo cual al final nuestra posición no se veía a priori amenazada por darle ese soporte a las buenas consultoras y si vimos que en contra de nuestra creencia inicial pues podíamos sacar las dos partes un buen rédito de este tipo de asociaciones así que lo que hicimos fue hacer ese viraje y lo que os puedo decir es que hasta ahora nos ha funcionado muy bien muy bien tenemos alianzas muy sólidas pero eso evidentemente pasa porque se genera un clima de confianza es normal que al final cuando tienes dos empresas en lice que además están luchando por el mismo tipo de pastel a priori salga esa sensación de amenaza pero también es cierto que el pastel es muy grande y no es que sea muy grande sino que entre todos podemos hacer más pasteles y ese es el mensaje que tratamos de trasladar lo que pasa si me permites Juanma claro nos dimos nos dimos cuenta de que las empresas las grandes consultoras tienen precisamente cogido los grandes trozos de pastel de las empresas de este país intentar robarles ese trozo de pastel fue donde prácticamente morimos porque no teníamos músculo para aguantar el tiempo necesario para poder hacer eso lo que sí descubrimos es que nosotros podíamos dar una podíamos colaborar de una manera estratégica con esas consultoras en temas muy específicos en los que a ellos les costaba muchísimo encontrar gente que pudieran dar ese servicio y ese ha sido el binomio con el que hemos venido funcionando y la verdad que como dice Juanma nos hemos quedado sorprendidos de lo bien que funciona porque de momento las consultoras con las que estamos no parecen tener interés o demasiado interés en morder la pequeña porción que nosotros estamos ocupando nosotros nos ahorramos el coste de adquisición de cliente y la consultora se ahorra el coste de búsqueda de personal adecuado y de prueba error consecuentemente que pues lleva llevar una persona externa a un cliente de hecho bueno hay un punto yo creo que aquí muy relevante y es que nosotros en junio de 2018 estuvimos a punto de bajar la persiana la realidad es que nos pasó por encima con un rodillo y lo que conseguimos precisamente fue un par de acuerdos clave que nos permitieron en un momento que era crítico y además en el que tenemos todo en contra que es el verano y en la consultoría en verano desaparece la verdad es que ahí conseguimos en el último momento tener un par de acuerdos buenos con estas consultoras que fueron las que nos permitieron coger aire y seguir empujando hasta ahora aquí no sé si hay alguna cosa que querías añadir más no lo único que quería decir es que esto es un digamos que es un viraje estratégico pero no significa que hayamos renunciado a vender directamente a través de nuestra marca a través de a través nuestro directamente de todas maneras cuando trabajamos a través de consultoras normalmente trabajamos siempre como partners por lo cual el cliente sabe que realmente quien está entrando en su empresa se enciende la luz esta fue una discusión importante para nosotros que no queremos convertirnos en marca blanca y lo discutimos mucho y lo peleamos mucho además queremos siempre siempre entender que somos una empresa o sea server que somos una empresa distinta una marca diferente y que se complementa a lo que tienen esas grandes esas grandes consultoras bueno entonces que conseguimos con todo esto conseguimos alianzas sólidas con algunas grandes con las principales consultoras que hay en España ahora mismo trabajando dentro del sector tecnológico llegamos a clientes que estaban en ese momento fuera de nuestro alcance totalmente fuera no teníamos contactos dentro si lo tenían estas otras empresas así que ahí llegamos y hemos abierto un abanico de empresas gordas en España que ya conocen la marca Enciende la Luz y que conocen a los consultores que están en Enciende la Luz mantuvimos una entrada constante de ingresos que nos ha permitido no solamente sobrevivir que esa es la primera parte cuando arrancamos un negocio nuevo sino además invertir en soluciones nuevas nosotros tenemos una clave y es que nuestras cabezas no dejan de están continuamente en ebullición buscando qué más cosas podemos hacer cómo podemos sacar adelante esa creatividad que tenemos estamos todos dentro y estamos continuamente creando ¿qué es lo que pasa? que cuando tienes que estar centrado en sobrevivir lo de crear queda en un segundo plano crear o explotar esa creatividad es mucho más fácil hacerlo cuando no tienes que preocuparte por llegar a fin de mes y es una cosa a mí me decía mi padre me decía mira hijo no es lo mismo buscar trabajo cuando tienes un trabajo que cuando estás en el paro y no es lo mismo buscar trabajo cuando arrancas con el paro que cuando se te va a acabar nosotros lo entendíamos desde el punto de vista empresarial para nosotros es mucho más sencillo poder sacar esa versión potente nuestra y sacar a lucir lo que tenemos todo lo bueno que tenemos cuando no tenemos que estar mirando las cuentas continuamente esto nos ha llevado a una cosa es una algo que nos llega desde fuera feedback desde fuera y es pues muy agradable la verdad es que la gente se sorprende cuando ven lo que somos capaces de hacer con los pocos recursos que tenemos y aquí yo creo una de las claves para nosotros estratégica ha sido reducir el esfuerzo comercial es decir nosotros somos una empresa pequeñita y claro el esfuerzo comercial que hemos tenido que hacer para llegar pues a un concurso de una RFP a tener una RFP de alguna empresa nos ha desgastado mucho y nos ha llevado mucho tiempo uno de los elementos clave de nuestras alianzas está en no invertir ese tiempo y dejarlo para poder sacar trabajo y trabajo de mucha calidad adelante y eso yo creo que es uno de los grandes adjiertos que hemos tenido hasta ahora aunque nos ha costado a nosotros y a las empresas que nos ha llevado esas alianzas pero ha sido muy relevante entender cómo nos podemos complementar siempre buscando relaciones de win-win sé que está muy marido ese tema nosotros lo hemos hecho y se puede hacer no es tan difícil y lo único que hay que dejar es un poquito la desconfianza a un lado entonces con esto con este punto nosotros empezamos a traccionar como decía a partir de junio de 2018 hasta siempre en posición totalmente ascendente no tuvimos que tomar decisiones sobre por ejemplo aceptar todo lo que nos llegara y expandirnos crecer como si estuviéramos metiendo esteroides en la empresa pero decidimos no hacerlo y creo que echando la vista atrás sobre todo con la situación que tenemos ahora mismo ha sido una decisión muy acertada hemos apostado siempre por tener un crecimiento sostenible ¿qué significa eso? que todo lo que nosotros tengamos que crecer sea porque tenemos unos pilares sólidos para aguantar ese crecimiento lo que no queríamos era levantar un ministerio apoyado en palillos en mondadientes que es bueno es una opción que toman algunas empresas y que es muy lícita y muy respetable pero no es la que nosotros queríamos nosotros lo que hemos hecho ha sido eso simplemente asentar una buena base y crecer en lo necesario cuando hemos tenido que afrontar por ejemplo algún proyecto puntual que nos ha requerido algún refuerzo hemos buscado nuevas alianzas con otros partners nuestros que ya conocíamos pues otras empresas amigas de gente que nos daba mucha confianza y hemos tenido también de freelance bueno pues que han sido capaces de traernos disciplinas que nosotros no tenemos a nivel estructural eso que nosotros al final entendemos las alianzas como como toda una ventaja estratégica que jugamos algunas empresas y que no juegan la mayoría pues nuestra experiencia eso ha sido clave de nuestro éxito hasta ahora es una forma sí un apunte a ver básicamente hemos huido del endeudamiento ¿vale? para que quede claro para que quede claro simplemente el tema el tema está que probablemente os preguntéis como alguien viniendo de banca rebuye eso pues precisamente por eso lo hago responderos vosotros mismos ¿vale? vamos a ver la situación de Juan es distinta porque él es más joven y tal pero yo ya tengo 58 años y lo que no voy a hacer es comprometer mis ahorros de toda la vida en aventuras sin tener muy claro que van a ser satisfactorias ya ya Juanma y como os decía al final pues eso nos ha llevado en ascensión completa hasta que hemos tenido otro nuevo traspiés traspiés que por desgracia nos ha afectado a todos que ha sido la pandemia que estamos viendo la llegada de la COVID ¿qué nos ha pasado a nosotros con esto? para que os hagáis una idea nuestros servicios son prácticamente al 90% o más servicios presenciales es decir las empresas nos pagan porque estemos con ellos porque nos vean porque una parte clave de nuestro trabajo que no solamente consiste en sacar adelante el trabajo que tengamos que tengamos agendado con ellos sino en estar disponibles en el lugar de trabajo porque hay conversaciones que tenemos muy relevantes que ocurren cuando te cruzas por un pasillo hay gente que te necesita pero no se acuerda hasta que te ve ¿qué es lo que pasa? que tanto nuestros clientes como nosotros entendemos la importancia que tiene el poder de compartir espacio físico claro con la nueva situación eso sabéis que es imposible entonces ¿qué es lo que hicimos nosotros? bueno ¿qué más nos ha pasado a nuestros clientes los actuales y los potenciales y la imposibilidad de verte de compartir espacio pues se nos ha caído a negocio se han caído proyectos los que teníamos teníamos unos cuantos también a punto de caramelo para echar la última firma y todo se ha paralizado entonces vimos como venía un tren de mercancías completamente frente a nosotros ha sido ha sido complicado ¿y qué decidimos? dijimos bueno pues o dejamos que el tren nos pase por encima o de nuevo vamos a reinventarnos y a buscar cuál es la manera en la que podemos seguir aportando cosas a las empresas dada la situación actual porque lo que no podemos hacer es ponernos una cinta en los ojos y decir aquí no pasa nada porque la realidad es que está pasando ¿qué es lo que hicimos? echar un vistazo alrededor y vimos lo siguiente el panorama era totalmente desolador yo creo que todos aquí lo sabemos perfectamente vimos que empresas similares a las nuestras tanto en tamaño como en oferta de servicios estaban condenadas al cierre empresas que son sensiblemente más grandes que nosotros seguimos hablando de pymes pero más grandes que nosotros por desgracia han tenido que cerrar en este tiempo y digo por desgracia porque hay empresas que conocemos muy bien y que trabajan fenomenal con unos servicios impecables grandes consultoras con las que trabajamos nosotros y algunas con las que no bueno se han tenido que tirar de ERTE también hay retrasos en los pagos que eso para una empresa pequeña pues ya sabe lo que significa romper el flujo de caja sobre una empresa en la que tratamos de evitar en la medida posible conseguir fuentes de financiación externas y creo que el principal punto es que no tenemos ni para jolera idea cuándo se va a reactivar nuestro sector no tenemos ni idea porque no es lo mismo que tú tengas por ejemplo un comercio o lo que hemos visto ahora por suerte con una peluquería que echas el cierre dos meses si aguantas luego abres y la gente tiene que seguir cortándose el pelo si quiere ver guapa y esta fenomenal sabes que vas a tener otra vez un rebrote de actividad en nuestro caso ahora mismo compartiendo estas sensaciones con otras empresas similares lo que vemos todos es lo mismo es que no tenemos de momento ni idea la incertidumbre es máxima y el que nosotros nos reactivemos va a depender de que las demás empresas se reactiven previamente entonces dijimos fenomenal esto es el patio que hay o cerramos o como os decía volvemos a pegar otro empujón hacia adelante y a reinventarnos de nuevo empezar a utilizar nuestras herramientas para entender como nos podemos colocar de una manera en el mercado y dijimos bueno que están haciendo los demás para sobrevivir las empresas que están sobreviviendo que están haciendo no vamos a fijarnos en las que cierran sino en las que se mantienen y vimos que había una apuesta si vea no sé perdona que te interrumpa no sé si es que se ha quedado la presentación parada o no la estás pasando solo para que lo sepas vale nada esto está tenemos solamente un slide por título de momento luego ya nada nada por quedarme tranquila que a veces se quedan pilladas perdón la interrupción nada nada vea gracias bueno lo que decimos fue fijarnos no en quien lo está pasando especialmente mal sino en quien está pasándolo quien está sobreviviendo queremos entender que estaba funcionando y mientras estamos confinados lo que ha pasado vosotros lo habéis vivido aquí también es que ha habido una potenciación de la oferta online tremenda tremenda dijimos fenomenal sabemos que tenemos que dirigirnos por ahí ¿qué decidimos hacer? pues remodelar nuestros servicios para ofrecerlos online es cierto que en el entendimiento de las empresas nosotros una gran parte del valor lo prestamos de forma presencial pero es que tampoco nos hayan probado online y lo que hemos hecho ha sido empezar a ofrecerlo online flexibilizamos nuestra oferta para ser más atractivos al mercado con la situación actual dentro no solamente hacemos consultoría hacemos también mucha formación y lo que hemos hecho es reestructurar toda nuestra oferta formativa para poder adaptarla con herramientas nuevas con diseños nuevos de experiencia etcétera fortalecemos nuestro producto estrella que es de allí el programa es el máster que hemos creado en colaboración con alumni y que ha funcionado muy bien es un productazo no es porque lo hemos hecho nosotros pero de verdad que es que es un productazo y así nos lo hacen saber los alumnos que tenemos y lo que hemos hecho es poner mucho foco en potenciar esa marca ese producto dentro del mercado ¿qué es lo que está ocurriendo con todo esto? pues a ver el futuro no lo conocemos ninguno seguramente haya grandes analistas que tengan alguna pista de por dónde van a ir los tiros ya tenemos todos esos modelos predictivos de cómo va a conseguir nosotros no no lo tenemos a ver que voy a contestar aquí rápidamente el chat mientras otros han cerrado nosotros mantenemos nuestra plantilla intacta por el momento y eso es una para nosotros a día de hoy eso es una grandísima victoria creo humildemente que eso lo hemos podido hacer precisamente por ese espíritu que tenemos de lucha de reinventarnos y de no tener miedo a la incertidumbre y de hecho estamos creando servicios más sólidos estamos mezclando diferentes modalidades de servicio online con servicio presencial cuando se pueda reactivar no lo habíamos hecho antes esto se nos ha ocurrido y lo hemos ido modelando probando y perfilando debido a esta crisis que estamos viviendo y fruto de todo esto lo que nos pasa es que lejos de seguir perdiendo clientes nos están llegando propuestas nuevas de hecho seguramente la semana que viene habrá un cliente nuevo estamos ya solamente a expensas de cerrar la fecha de arranque que será un día de la semana que viene estamos muy contentos porque creo que en este tiempo hemos lanzado tres o cuatro propuestas nuevas que están casi aceptadas entonces lejos lejos de ir en caída en caída directa lo que hemos visto es que hemos empezado a caer y según hemos ido perfilando nuestra nueva oferta de servicios volvemos a remontar otra vez y eso para bueno para lo que está cayendo nos parece una auténtica pasada perdona Juanma básicamente lo que hemos hecho ha sido intentar entender qué es lo que necesita el mercado qué es lo que necesita el cliente y ofrecerle aquello que necesita ese es el kit de la cuestión en cualquier empresa en el mundo actual las grandes ideas que se ejecutan por real decreto ley porque yo creo porque yo creo que va a funcionar y tal el problema que tienes es que es tu hijo es tu gran idea la defiendes muchísimo pero el problema es que para el que tienes delante con perdón no deja de ser un bastardo le da lo mismo o sea no le interesa con lo cual cuando sacamos cuando sacamos algo al mercado o cuando nos enfrentemos a un nuevo modelo de negocio tenemos que tener claro que estamos respondiendo estamos dando solución a un problema básicamente ¿vale? después ya os hablaremos de toda una serie de herramientas que ayudan a responder esa serie de preguntas ¿vale? eso es y fruto fruto precisamente de esa lectura nació The Agile Program con alumni tengo que decir que bueno Guille y yo fuimos compañeros de universidad hace muchos años y nos hemos seguido de cerca durante este tiempo y bueno nos llegó la oportunidad de poder trabajar juntos en colaboración con The Agile Program y lo que hicimos fue voy a resumiros mucho esta experiencia pero creo que es muy muy bonita porque lo que nos permitió es tener dos empresas que estaban operando mercados distintos trabajando dentro de una sinergia súper importante que lo que nos ha a lo que nos ha llevado a ser los pioneros en ofrecer un máster de este calibre no existe nada similar y todavía sabemos que hay que hay gente que está viendo cómo funciona The Agile Program está buscando su propia alternativa pero hemos sido los primeros en llegar con un producto súper sólido aquí de nuevo al final entender algunos aspectos clave para nosotros ha sido súper relevante cuando tú colaboras con una empresa cuando tienes una alianza estratégica de nuevo os digo lo que os decía con las consultoras tenemos claro que no podemos hacerlo desde la desconfianza sino todo lo contrario si apostamos apostamos y apostamos confiando en nuestros socios en nuestros compañeros porque no hay razón para desconfiar y luego también adquirimos un compromiso con nosotros mismos que fue no dar por hecho que iba a funcionar como lo teníamos pensado sino que dijimos fenomenal vamos a construirnos un cuerpo algo que tenga sentido un roadmap de producto vamos a generar visión a largo plazo pero vamos a ponernos un punto lo más cercano posible en el tiempo para entender si de verdad todo lo que estamos diseñando tiene sentido tiene sentido creíamos que sí y lo que hicimos fue crear un trocito muy chiquitito de todo el máster y nos lanzamos al mercado con eso con la promesa de que en algún momento llegaría todo lo demás y la verdad es que creo que ha sido de los mayores aciertos que hemos tenido ¿por qué? porque pudimos recoger feedback muy rápidamente de los alumnos y ahí nos podían pasar dos cosas o que descubriéramos que la habíamos cagado así tal cual o que descubriéramos que habíamos acertado y lo que tenemos que ver es en qué proporción de esas hipótesis que estábamos manejando de esas decisiones de diseño que habíamos tomado cuáles estaban estaban dando en el clavo y cuáles necesitaban de algún tipo de ajuste pues con eso en abril de 2019 salió de Yale Program al mercado y ¿qué es lo que vimos con los primeros con los primeros alumnos? estuvimos monitorizando durante unos meses con todos los días qué estaba pasando cuál era el grado que teníamos de gente que iba pasando por las cíldoras que nos estaban diciendo y lo que vimos es que en líneas generales habíamos acertado de pleno con la solución que proponíamos es una solución para que la gente descubra cuáles son las metodologías ágiles y incluso con algunos complementos que no son exactamente metodologías ágiles pero que casan muy bien y sí es cierto que hubo algunas cuestiones que fuimos modificando luego mientras producíamos el resto del máster eso fue para nosotros súper importante es de verdad desafiarnos y comprobar si podíamos estar muy equivocados como os decía lo bueno es que líneas generales tuvo una aceptación muy buena y todo el feedback que recibimos nos sirvió para que el siguiente todo el resto del material que teníamos que era otro 80% aún por crear estuviera mucho más fino y creo que ahora mismo gracias a eso tenemos un producto que funciona espectacularmente bien no voy a contaros mucha más historia de The Yale Program pero sí porque tenía aquí muchas tripas para desgrazaros pero creo que aquí lo relevante está en entender cómo se le puede sacar jugo a esa alianza en este caso entre dos pymes que nos podemos complementar muy bien y que llevamos ya casi dos años trabajando en un producto que es alucinante y yo creo que lo más bonito precisamente no es tener un producto que es brillante sino seguir entendiendo o seguir creando ese camino que tenemos a largo plazo entre la Lummi y Enciende la Luz cada uno aportando nuestro pequeño granito de arena y además creo que en ese sentido las dos empresas como pymes que somos y como innovadores en nuestros sectores entendemos que las decisiones que tú tomas la lectura que tú haces del mercado no tiene por qué ser mala pero puede no ser buena también entonces hacer ese contraste continuo con lo que nosotros pensamos y cómo se comporta el cliente una vez que somos capaces de poner algo en sus manos es parte de que nosotros el alumno y nosotros podamos mantener esa alianza durante mucho tiempo bueno hemos enseñado algo más de esta historia ¿qué te parece si entramos a tocar un poco por encima algunas herramientas relacionadas con el mundo agile que hemos utilizado tanto para poner en marcha la empresa como para poner en marcha el producto desde ahí el programa totalmente voy a por ello bueno una parte para nosotros esencial es allá hablar del agile manifesto cuando hablamos de metodologías ágiles no existe una metodología ágil como tal sino agile o las metodologías ágiles en realidad se basan en lo que se llama el agile manifesto es un manifiesto que tiene cuatro valores y doce principios no tiene más no es más y luego sobre eso pues hay algunos métodos hay marcos de trabajo que lo que hacen es sustentarse o crearse bajo estos principios nosotros entendimos que dentro de nuestra propuesta y de nuestra forma de ser no podíamos renunciar a lo que estamos ofreciendo de nuestros clientes sino que tenemos que ser siempre coherentes de hecho yo es para que me dedico a este trabajo porque me siento muy alineado con este conjunto de valores y principios cuando lo descubrí hace ya hace ya 10 años ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? entender que la colaboración con nuestros clientes y con nuestros partners está muy por encima del contenido de los contratos es decir un contrato no nos tiene que suponer una soga al cuello es un aparato legal es una herramienta legal que utilizamos para bueno pues para cimentar una relación pero si necesitamos cambiarlo se cambia y no hay ningún tipo de problema y se lo ofrecemos a nuestros partners y a nuestros clientes lo único que queremos es que las condiciones de nuestros de nuestros pactos queden porque tienen que ser así legalmente establecidas pero la colaboración con todos ellos está muy por encima de lo que digan los contratos si un contrato ponen en riesgo esa colaboración lo modificamos y somos proactivos nosotros para hacerlo incluso si ese contrato supone una merma para el cliente o para nuestros colaboradores otro de los valores que tenéis aquí puesto es la respuesta al cambio según el manifiesto ágil valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan los planes son importantes pero no son el fin en sí mismo un plan lo que nos da es cierto grado de certidumbre acerca de cómo llegar al objetivo que estamos persiguiendo pero cumplir el plan no es el fin en sí mismo ser competitivos y aprovechar las oportunidades sí es súper relevante a nosotros para nosotros ha sido la clave de nuestra vida y de nuestro crecimiento por eso lo que queremos por un todo momento ponemos por delante ser adaptativos hacer una lectura continua de lo que está pasando y adaptarnos a la ejecución de nuestros planes los planes los hacemos y los cambiamos y no pasa nada todo lo contrario luego hay una serie de principios también que tiene el manifiesto tiene 12 no os los voy a contar todos porque luego os vamos a dejar vamos a dejar esto pero sí quería haceros un resumen de cuáles son los elementos o esos principios que nosotros hemos utilizado más por ejemplo nuestra mayor prioridad es satisfacer a nuestros clientes mediante las entregas tempranas con valor un cliente no te paga porque tardes 7 meses en hacer un informe un cliente recibe valor cuando nosotros somos capaces de accionar algún cambio con un impacto medible y real en su cuenta de resultados pues nuestro enfoque está en entender que evidentemente pues hacer un diagnóstico súper relevante generar documentación en algunos casos también es relevante pero ponemos por delante de todo eso algo tangible que pueda percibir nuestro cliente el arte de maximizar el trabajo no realizado es esencial es todo los principios y esto suena muy raro pero lo voy a explicar para que lo entendáis muy bien tomar decisiones en el último momento responsable porque hay momentos a mí por ejemplo no me gusta tener cosas abiertas sé que tengo cosas pendientes por terminar y me entra el agobio a mí me gusta coger una cosa y cerrarla coger una cosa y cerrarla tengo que tomar una decisión y lo tengo ahí un tema abierto pues la tomo que eso va a afectar dentro de tres meses mi instinto natural me dice pues lo tomo y lo cierro pero creo que pasa que si la puedo tomar dentro de tres meses cuando vaya a tener efecto esa decisión seguramente tenga bastante más información de la que tengo ahora con lo cual a priori esa decisión esté bastante más fundamentada en datos reales y no tanto a veces como nos pasa en intuiciones pues llevamos último momento responsable a ese momento más lejano en el tiempo en el que todavía podemos decidir si esperamos un poquito más ya sería tarde ya no tendría efecto la decisión sobre la no decisión entonces aquí hay una parte esencial es espera todo lo que puedas para tomar decisiones porque siempre tendrás más información pero el compromiso es ese recopilar esa información que es relevante para nosotros otro de los principios es que a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo entonces regula y ajusta su comportamiento nosotros revisamos la forma en la que trabajamos casi cada semana revisamos todo desde cómo hacemos propuestas para clientes cómo trabajamos entre nosotros cómo compartimos conocimiento cómo nos podemos dar soporte entre unos y otros revisamos las intervenciones que hacemos con clientes entre todos lo revisamos todo todo, todo, todo todo, todo y eso nos permite de nuevo ser muy adaptativos y muy flexibles claro cuando decía al principio que la gente se sorprende de lo que somos capaces de hacer con los pocos recursos que tenemos pues una de las claves que tenemos es esa revisión y ajuste permanente que tenemos y lo hacemos con tranquilidad con exigencia pero con tranquilidad sin volverlos locos lo tenemos como algo muy íntegro en nuestro ADN sabemos que ahora mismo la única constante es el cambio así que nosotros aprovechamos eso para hacernos más fuertes os invito a que le echéis un vistazo a todo el ahí el manifiesto para que para que despacito pues podáis ver que significa y cómo le podéis sacar vosotros mismos provecho seguramente porque os haga reflexionar y pensar sobre cómo enfocar algunos de los retos que tenemos ahora mismo precisamente por la COVID-19 otro de los elementos que hemos trabajado es Scrum Scrum es un marco de trabajo ligero que está precisamente pensado para trabajar en entornos complejos con productos complejos o lo que es lo mismo con incertidumbre cuanta más incertidumbre mejor te funciona Scrum porque vas a su trabajo en ciclos muy cortitos de trabajo y revisión permanente tanto de de los productos o servicios que estás creando como de la forma en la que estás trabajando con lo cual tienes un marco de gestión de riesgos espectacular también os invito a que le echéis un vistazo y esto creo que es uno de los si no es el bloque más grande que tenemos en The Yield Program creo que sí que es el más grande que tenemos esto lo utilizan las empresas a lo bestia a lo bestia Scrum es espectacular cuando entiendes de verdad cómo sacarle provecho aquí lo importante no es que utilizas el marco sino que le saques jugo a este marco de trabajo y los resultados son de verdad espectaculares ¿qué es lo que cómo lo utilizamos nosotros? pues nosotros por ejemplo cuando llegamos a un cliente creamos un un marco de gobierno de la intervención que estamos haciendo no somos como un decorador al que llamas le das las llaves de tu casa te piras y luego vuelves a ver qué te ha hecho nosotros lo que trabajamos con nuestros clientes es para redecorar su casa pero con ellos entonces Scrum utilizamos precisamente utilizamos una adaptación para modelar ese gobierno de las intervenciones pues trabajamos en ciclos cortos de toma de decisiones trabajamos un roadmap grande con los clientes y luego lo que hacemos es crear ciclos mensuales de planificación y revisión de la intervención que estamos haciendo y luego chequeo esto a las semanas eso que nos permite es tener mucha atracción tener mucho ritmo con el cliente y en todo momento saber qué carajo está pasando en intervenciones que son complejas lo sabemos nosotros y lo sabe el cliente que es la parte más importante lo hemos utilizado también para crear The Yield Program The Yield Program para que os hagáis una idea hemos trabajado en iteraciones de 15 días una iteración es un ciclo de trabajo a los 15 días llegábamos con películas nuevas con todo el contenido que tiene los guiones de los vídeos los ejercicios y nos pegábamos un día de producción a lo bestia luego entre días en que se terminaba de hacer toda la postproducción de esas píldoras mientras nosotros seguimos trabajando en los nuevos contenidos entonces hemos conseguido trabajar como con dos con dos instrumentos de Scrama muy enganchados que nos ha permitido tener una atracción y una predictibilidad asombrosa y espectacular y eso nos ha ayudado a poder sacar el producto pronto y a compasar nuestro ritmo de producción con el feedback que íbamos recibiendo ¿Qué más cosas hemos utilizado o qué más herramientas o métodos de ágiles hemos utilizado? Hay una parte que aquí tenemos dudas y comentaros o no pero hemos dicho vamos a tope que es Extreme Programming Extreme Programming es una metodología que tiene que ver con el desarrollo de software pero lo que hemos dicho es bueno de aquí ¿qué podemos nosotros utilizar aunque estemos trabajando en productos que no sean software? Por ejemplo hay una práctica básica de Extreme Programming que es el Pair Working es el trabajo en parejas el trabajo en pareja no significa ten a dos personas haciendo un trabajo de una sino el Pair Working implica ten a dos cabezas pensando en el mismo problema para que entiendan el problema al que nos estamos enfrentando con lo cual amplías el conocimiento del negocio que tienes y ten a dos cabezas pensando la mejor solución posible Juanma perdona pasa la diapos que se ha quedado oye perdona ahí está gracias Pep con lo cual con esto lo que hacemos es aprender rápidamente los unos de los otros aumentar la calidad de nuestro trabajo y aumentar la flexibilidad y capacidad de sustituirnos cuando uno no puede hay otra de las prácticas que es la integración continua que es lo que hemos hecho nosotros una adaptación nuestras herramientas y documentos están en la nube siempre todo no tenemos nada en los discos duros lo tenemos todo en la nube ¿por qué? porque eso lo que nos permite es que en todo momento todos trabajemos con las últimas versiones de los documentos y además podemos hacer edición colaborativa es decir Pep y yo nos metemos a crear esta presentación y en todo momento él desde su casa está viendo lo que yo voy modificando en directo y eso es maravilloso automatizamos también todo lo que podemos por ejemplo con Yajel Program para los profes una de las cosas que ofrecemos es dar respuesta a las dudas que tienen los alumnos en las píldoras pues nos dimos cuenta que en una primera instancia pues tenemos que meternos en la dirección de email de los profes para los comentarios meternos responderlos y lo que hemos hecho ha sido utilizar algunas herramientas más como un panel de Trello ya os diríamos que es si tenéis curiosidad pero es una herramienta visual para gestionar el trabajo que es fantástica muy sencilla y lo que hemos hecho es automatizar la generación de información en Trello que es mucho más amigable desde los emails que nos llegan con lo cual tenemos controlado en todo momento con un panel visual fantástico cuáles son los comentarios que nos están llegando peticiones de soporte tener una información súper clasificada y quién está trabajando en cada una de esas partes todo automatizado tenemos algunas otras herramientas que hemos utilizado como por ejemplo Design Thinking y esto os hablo de herramientas que tenéis además disponibles en el programa Design Thinking la hemos utilizado para definir y ajustar pues por ejemplo nuestra propuesta comercial nuestros servicios y nuestros productos como las formaciones en qué se basa Design Thinking en hacer un estudio importante en estas fases de empatizar definir e idear sobre qué es lo que realmente necesita el mercado no trabajamos sobre nuestros supuestos sino que se hace una primera investigación profunda del mercado y del target al que te estás dirigiendo y con eso lo que buscamos es rápidamente proponer ideas alternativas que solucionen esas necesidades reales que antes os decía Pep no trabajes por una necesidad que no existe sino identifica la necesidad que hay y propone algo que sea razonable para solventarla Design Thinking lo que te permite es trabajar en ese sentido prototipando ideas de forma rápida y barata ¿por qué? porque lo que yo quiero ver es si tiene sentido si no tiene sentido quiero que el error me cueste poco y que no me sepulte Design Thinking es espectacular para eso lo hemos utilizado también por ejemplo Design Thinking para preparar de una forma totalmente diferente el lanzamiento de un vehículo para uno de nuestros clientes para este 2020 y tuvimos una bueno tuvimos una experiencia una experiencia brutal con casi 40 personas trabajando durante dos días completos con una mirada transversal increíble Design Thinking es un método muy flexible que te permite hacer millones de cosas ¿qué más herramientas hemos utilizado nosotros? y esta es clave para cualquier startup Lean Startup Lean Startup al final es un método que te permite incrementar o maximizar lo que se llama el aprendizaje validado y es nosotros cuando abrimos un negocio cuando creas algo nuevo evidentemente tienes un montón de ideas un montón de ilusiones y un montón de dudas sobre lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar o lo que puede que no funcione Lean Startup lo que nos permite es empezar a estructurar la forma en la que vamos a encarar el lanzamiento de una iniciativa de negocio nueva precisamente para adelantar lo máximo posible ese contraste con el mercado de las hipótesis que estamos manejando es decir nos ayuda a disipar incertidumbre principalmente en sus momentos iniciales y sobre todo para mí lo más importante te permite ver rápidamente si la estás cagando Fernando que ya vale con esa claridad pero esto ha sido para nosotros como emprendedores es una herramienta clave sin esto es mucho más difícil sobrevivir Lo único que hay que ser prudente de no hacerse trampas uno mismo Totalmente O sea no hay que poner en boca del cliente aquello que queremos que diga ¿Vale? Que eso es un es un problema en el que caemos muchos ¿Vale? Porque insisto insisto es que las ideas de cada uno es como si fueran nuestros hijos y la visión que tienen los demás de eso no es la que nosotros creemos y eso es lo que tenemos que validar y eso nos va a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo tiempo Totalmente Totalmente Para nosotros este ciclo de Lean Startup de construye, mide y aprende es nuestro mantra es crea algo pequeñito mide cuál es el impacto real el impacto real no el que tú quieres escuchar como decía el impacto real que está teniendo y aprende de esa experiencia pero aprende cuando pones algo en manos de los clientes si no, no vale nosotros por ejemplo pues ahora estamos rehaciendo rehaciendo parte de vamos a rehacer nuestra web la vamos a lanzar totalmente renovada con mucha más claridad y que estamos haciendo prototipos que vamos ahora mismo validando con un espectro importante de gente desde amigos hasta antiguos clientes y familia ¿Por qué? porque estamos verificando por ejemplo si se entiende o sea de qué manera se entienden los mensajes que queremos lanzar y lo que hacemos es una segmentación de público antes de lanzarnos a la bestia con una web enorme lo que hemos decidido es vamos a trabajar una cosa pequeñita hacemos primero lo que se conoce como friends and family y si de verdad verificamos que esto tiene el sentido que nosotros creemos ya lo lanzamos hacia el público general pero aún así seguiremos midiendo a ver qué está pasando para hacerla crecer con nuevos contenidos interesantes también Lean Startup también lo hemos utilizado como os comentaba antes en The Ayerly Program lanzamos un MVP un producto mínimo viable rápidamente para testarlo que dijimos antes de ahogarnos todos con algo que no tiene sentido vamos a testar la base de la propuesta que tenemos creamos el núcleo mínimo que tenía sentido para validar esas primeras hipótesis lo sacamos al mercado y fuimos trabajando con ello que es lo que os comentaba antes cuando se hablaba de The Ayerly Program para que os hagáis una idea de cinco bloques lo lanzamos con uno terminado Guille no me mates por contar esto pero la verdad es que ha sido creo que ha sido uno de los grandes acertos que hemos tenido en las dos empresas y creo que aquí resumimos resumimos toda la una parte que hemos utilizado nosotros hasta ahora fijaos que todo tiene que ver al final con utilizar ciclos de retroalimentación y sobre todo con no tener miedo no tener miedo a enfrentarte al mercado creemos que un error temprano es una oportunidad de éxito después no es un fracaso todo lo contrario sino que vamos aprendiendo al final de los errores y eso es muy humano ¿cómo aprendemos los seres humanos? todos tenemos familia que nos han dicho no tires por ahí que te vas a dar pero tiramos por ahí porque tenemos que tocar con nuestras manos qué es lo que pasa si tiramos por ahí pues al final contar con herramientas que nos permiten tirar aunque nos podamos equivocar pero con un control fuerte del riesgo que corremos es clave y creo que con esto Pep Sí yo creo que deberíamos dar paso a las preguntas me imagino que habrá muchísimas a ver esto no no ha pretendido ser una masterclass sino simplemente daros unas pinceladas de qué es lo que hemos hecho y qué metodología o qué herramienta hay detrás que hemos utilizado por detrás entiendo que todos os habréis quedado con muchas incógnitas pero en una hora es imposible explicaros absolutamente todas las metodologías todas las herramientas que tienen que ver con el mundo de la transformación realmente ¿vale? fenomenal fenomenal Juanma muchísimas gracias por la sesión súper interesante además me ha recordado mucho a los inicios de Xavia que lo concebimos bajo metodologías Chrome con metodologías ágiles y sacamos en el 18 nuestro MVP ¿no? entonces vamos a pasar a las preguntas y Charles Vizola quería algunos datos sobre lo que es la empresa no sé si nos podéis dar algún detalle más sobre qué número de personas trabajan en Enciende la Luz si se puede hablar a lo largo de facturación ¿no? para ayudarse a situarse ¿no? sobre en qué consiste realmente Enciende la Luz Juanma ¿la respondo yo o tú? dale, dale Pep ¿y para qué sectores trabajáis? vale vamos a ver Enciende la Luz es una empresa pequeñita ¿vale? y como empresa tenemos una parte core en la cual tenemos personal que es propio de la empresa y después nos nutrimos de un importante grupo de freelance que además en este sector es bastante común que nos dan apoyo puntual y no nos sobrecargan la estructura ¿vale? en este momento Enciende la Luz somos 7 personas estamos fijos dentro de la empresa y después hay un grupo de freelance que deben estar sobre 14 o 15 personas incluso hay alguno de ellos que prácticamente trabaja full time con nosotros lo que pasa es que prefieren ese modelo y la verdad que nosotros también nos sentimos muy cómodos con ese modelo porque en situaciones como la actual pues nos ha permitido ser bastante flexibles ¿vale? en cuanto a temas de facturación si no os importa ese tema lo vamos a dejar aparte si alguno está interesado hay sitios públicos donde se puede ver se podrá ver la del año pasado y podéis acceder a ello cuando queráis ¿vale? Genial lo queremos saber todo no, no si me parece bien pero esa parte prefiero que si alguien lo quiere mirar que lo mire que lo mire totalmente nos preguntan Estela ¿cuál es la diferencia entre Lean Startup y Scrum? Juanma estás tuya venga voy a ver ataca a lugares distintos al final Lean Startup uno de los elementos de los que se nutre precisamente es de Agile Lean Startup lo que trata de enfocarse es cómo construir un modelo de negocio que te permita generar aprendizaje validado ¿cómo puedes instrumentalizar después eso para crear tu marco de trabajo con Scrum? pero están atacando lugares totalmente distintos Scrum no te habla de cómo conceptualizar un modelo de negocio sino de cómo organizar un equipo de trabajo precisamente que te integre en la mayoría de lo posible toda tu cadena de valor para generar propuestas rápidas contrastadas con el cliente con lo cual casa muy bien con esa parte inicial que tiene Lean Startup de modelado de tu propuesta de negocio de tu propuesta de valor ¿para qué tipo de problemáticas podemos utilizar las metodologías ágiles? ¿para qué tipo de? de problemáticas de realidad de soluciones hombre para mí todo la cuestión es dónde no pero al final cuando hablamos de Agile como os decía es un conjunto de valores y principios sonal mía y hablo en nombre de mis compañeros también incluso de alumni claramente nosotros insisto anteponemos la colaboración con nuestros partners como con nuestros proveedores con nuestros clientes un marco de colaboración claro y transparente en el que todos hagamos ganando por encima de cualquier otra cosa ¿dónde no tiene sentido hacer eso? que me lo diga cada uno para mí me parece algo súper básico o como os iba diciendo la entrega temprana del producto con valor para mí tiene todo el sentido del mundo ahora dentro luego de que quieras elegir un marco de trabajo a mí para mí Scrum es la llave una llave importantísima del éxito ¿pero por qué? porque está especialmente tensado y ha evolucionado mucho Scrum tiene más de 20 años ha evolucionado mucho en este tiempo también para adaptarse a realidades que no tienen que ver con el software viene de allí pero a día de hoy se utiliza en cualquier tipo de sector y la pregunta es Scrum es un marco de trabajo de gestión de riesgos está pensado para manejarte en mejores condiciones dentro de un terreno de incertidumbre y la pregunta es ¿quién no está metido dentro de un terreno a día de hoy con mucha incertidumbre? Desde luego ¿cuándo saber cuando utilizamos Scrum cuando utilizamos Lean cuando utilizamos Kanban ¿cómo saber cuál es la mejor? A veces se utiliza también una mezcla de muchas Juan ¿le das tú y te complemento? Venga va sigo yo que estoy en racha Bueno a ver yo creo que aquí no hay una única fórmula pensado en una cosa no podemos desacoplar Lean de las metodologías ágiles ¿por qué? porque Agile se fundamenta en Lean también Lean al final lo que busca es precisamente eficientar toda tu cadena de producción a través de la reducción de lo que se consideran las actividades improductivas por ejemplo el almacenamiento el almacenamiento aportando ningún valor a tu producto como una actividad es una actividad necesaria dentro de tu cadena de producción para garantizar que tienes una entrega continua un estocaje con que responde al mercado pero es una actividad que genera desperdicio desperdicio financiero te cuesta dinero por algo que no te está aportando nada ni a ti ni a tus clientes directamente entonces yo creo que tenemos que entenderlo todo como algo muy acoplado quizá podríamos hablar de la diferencia de aplicación entre Scrum y Kanban y de nuevo es una cuestión también que suscita mucha polémica ¿por qué? porque no hay una respuesta única hay opiniones nosotros ¿qué es lo que hacemos? en términos generales nuestra partida para discutir con un cliente y cuando hablo de discutir es tomar una decision con un cliente es si yo tengo que generar tengo que crear un producto nuevo utilizo Scrum yo les propongo utilizar Scrum por lo que os decía porque casa muy bien con línea startup también le proponemos utilizar línea startup en ese anexo que se hablaba antes para que tengan ya un marco entendible con el que crear un modelo de negocio nuevo ahora cuando hablamos de empresas también hablamos no solamente de equipos que están creando productos sino de equipos que están dando soporte es decir que están prestando algún tipo de servicio interno o incluso para servicio externo también mi opción clara es Kanban ¿por qué? porque Kanban está precisamente pensado para eficientar la prestación de servicios de hecho Kanban parte de la premisa de que una empresa se puede considerar como un sistema de servicios cohesionados entre sí y se puede gestionar perfectamente cualquier tipo de trabajo con Kanban lo que sí es cierto es que en nuestra experiencia y eso es nuestro en nuestra experiencia Scrum nos permite afrontar en mejores condiciones la creación de un producto nuevo y Kanban nos ayuda mucho a eficientar el soporte que da en el resto de áreas de la organización a esos equipos que crean producto y esto os hablo de una generalidad luego Matices tiene miles ¿cómo podemos utilizar las metodologías ágiles para encontrar empleo? hemos hablado de cómo integrarlas en el rendimiento crear productos nuevos y para nosotros mismos para buscar trabajo bueno empieza nos vamos a ver el conocimiento o el el justificar conocimiento de estas metodologías empieza a ser un tema diferencial a la hora de encontrar empleo lo único que pasa es que es como todo tú puedes estudiar medicina y si te sueltan delante un enfermo y no has practicado nunca pues lo mismo te lo cargas ¿vale? quiero decir que no solamente vale con tener conocimiento de qué es sino que hay que adquirir práctica en ver cómo se aplica y cuáles son las circunstancias ¿vale? porque hay un tema tener en cuenta y es que cuando tú vas a una empresa esa empresa no es algo virgen en el cual tú vas e implantas un método puro tú te encuentras con un legacy con el que tienes que sobrevivir y con el que tienes que convivir o sea estás metido en un transatlántico que tienes que reparar sin que pare en ningún momento y sin que baje velocidad ¿vale? con lo cual es que te ayuda así pero más que el conocimiento en sí que es el primer paso es la experiencia en aplicarlo que eso realmente es lo que te valoran las empresas pero que hay un primer paso que hay que dar que es tener el conocimiento teórico eso está claro totalmente de acuerdo contigo la verdad es que conocer y estar familiarizados con la terminología Agile también nos va a hacer destacar ¿no? ante un proceso de selección ante una entrevista de trabajo al final ya estamos viendo que en este entorno buca cada vez más buca se pide ser ágil y ser capaz de gestionar esa incertidumbre y de sobreponerse ¿no? a cualquier tipo de inconveniente que nos venga y nos pregunta Rafael estáis hablando de herramientas ¿cuál es el valor que transmitís desde Enciende la Luz? ¿enseñáis el uso de esas herramientas o usáis esas herramientas para ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos? evidentemente es la segunda a ver como os decía al principio para nosotros seguir un plan no es el fin el plan no es una herramienta más las herramientas están a nuestra disposición para mejorar al final a cuenta los resultados de las empresas que nos contratan y nuestro compromiso es este nuestro compromiso es mejorar cómo ellos están trabajando si nos piden nos llaman para hacer una formación pues hacemos una formación pero incluso en las formaciones que hacemos tenemos diseñados simulaciones de proyectos reales para que no entiendan solamente el método sino cómo sacarle jugo por ejemplo una cosa que hablamos mucho es tú puedes conocer Scrum perfectamente pero le puedes sacar mucho jugo si por ejemplo clasificas la información que tú estás manejando desde el punto de vista de negocio como en tres círculos claves que son las certidumbres que yo tengo algunas hipótesis que manejo y lo que llamamos el círculo de la extrema incertidumbre que es cuando no tienes ni pajole de idea que puedes elegir la acción A o B con la misma probabilidad de éxito no tienes ni idea Scrum lo que nos ayuda por ejemplo y eso lo transmitimos de esa manera es a pasar algunos elementos de un círculo al inmediatamente siguiente es que yo puedo trabajar en un ciclo de trabajo muy cortito para verificar algunos de estos elementos que tengo en máxima incertidumbre disipar parte de esa incertidumbre y plantear nuevas hipótesis puedo trabajar decir trabajar en algunas de esas hipótesis para generar nuevas certidumbres y para nosotros es clave no entender la herramienta y transmitir la herramienta sino cómo le sacas jugo que al final es para lo que valen nos pregunta Francisco ¿cuál es el coste de estas herramientas? ¿son gratuitas? a ver cuando hemos hablado aquí por ejemplo de herramientas en términos de métodos de trabajo el conocimiento está el llegar al conocimiento es gratis eso sí y luego por ejemplo cuando ya hablamos de herramientas de software hablamos de Trello o elementos así eso ya tienes opciones gratuitas y tienes opciones de pago en las empresas normalmente no se opta por opciones de pago son completas son las que están dando el valor que necesitan las empresas no obstante nosotros siempre aconsejamos una cosa y es cuando tienes que probar alguna herramienta con un plan gratuito si puedes testéala verifica que deberás adaptar lo que tú necesitas que es fácil que la utilizas que tu equipo también la utiliza y que no se queda como algo ahí guardado en un cajón y luego vete vete yendo si tienes que meterte en planes de pago de lo más sencillo a lo más grande es decir empieza por el primero y cuando te haga falta más pues vas a por más y la herramienta la tienes que escoger en base a la necesidad que tiene el cliente o sea no puedes ir con una herramienta prefijada en la cabeza cuando entras con un cliente porque lo mismo esa no es la herramienta idónea que él necesita incluso a esto se pueden combinar ¿no? sí, sí sí, sí bueno y las grandes corporaciones suelen utilizar algunas herramientas que son de pago y muy muy sofisticadas hay una que se llama Gira por ejemplo que es una de las más conocidas nos pregunta Nubia ¿cómo se integra el Management 3.0 con las metodologías ágiles? Bueno Management 3.0 no deja de ser al final unos modelos de gestión que nacen de ese paradigma ágil entonces cuando por ejemplo estamos hablando hablamos de Scrum como un método de trabajo hablamos como un marco de trabajo hablamos de algo que describe unas líneas bases para que un equipo genere producto pero ¿qué es lo que está pasando alrededor? ¿cómo hay una parte de ese Media Management y ese Top Management que pueden dar un soporte efectivo a esos equipos que necesitan para funcionar en buenas condiciones de una realidad de gestión diferente? Ahí es donde aparece Management 3.0 y bueno pues tienes desde también de nuevo un fuerte componente cultural en la corriente de Management 3.0 como ese Management que apuesta por el liderazgo situacional por fomentar el liderazgo emergente por permitir a la gente no que actúen como meros ejecutores sino sacando el potencial o un mayor potencial de lo que pueden sacar con un esquema de Management más clásico en el que casi te prohíben incluso pensar y opinar y se castiga en algunos casos que eso ocurra yo creo que todos hemos escuchado esa frase de a ti te pagó no para que pienses y es muy lamentable de hecho a día de hoy supone una merma de oportunidades y Management 3.0 lo que trata es de meter una perspectiva totalmente distinta con un paquete de principios y valores de nuevo o sea con una parte cultural y una serie de herramientas que le da al manager para entender dentro de un paradigma nuevo cómo colocarse y adquirir nuevas habilidades que den precisamente soporte a esos equipos ágiles y a esa empresa ágil fenomenal pues vamos a ir ya con las últimas preguntas nos pregunta Elena ¿agile tiene algún antecesor? ¿alguna metodología que se utilizará antes? para ver si Agile bebe de Lean de las metodologías Lean que nacieron después de la segunda guerra mundial con Toyota claro quizá el percursor de todo al final fue el Toyota Production System de Taichi Ono que se desarrolló efectivamente justo como el GAP después de la segunda guerra mundial para colocar a Toyota en una situación privilegiada todo si os leéis el TPS uno de nuestros clientes es Toyota y es muy bonito ver desde dentro cómo funciona y si os leéis información de TPS que hay libros bastante interesantes los tenéis en Amazon por ejemplo veréis que hay que hay una similitud muy grande como os decía al final Pep Agile bebe de Lean y Lean bebe del TPS con lo cual estamos hablando al final de una serie de prácticas y una forma de entender la empresa que no es que tenga dos días sino que tiene 70 años ojo TPS es Toyota Product System que hay alguien que lo está preguntando por ahí desde luego es verdad que antes de incluir toda la cultura de Agile con lo que más se trabajaba era con todo el tema de gestión de proyectos con el project management con esas reuniones y eso lo que hacía era que se tenía una idea se desarrollaba el producto empresa pero no tenías la agilidad de poder incluir cambios en esos streams cada dos semanas entonces Agile ha permitido evolucionar todo el tema de esa gestión por proyectos Claro te encontrabas con el problema que yo he comentado al principio que detecté estando en el banco que era que cuando tú podías poner un proyecto a disposición del cliente había pasado ya la oportunidad de mercado había desaparecido había competidores que habían pasado por el lado hacía meses o sencillamente ya dejaba de tener sentido porque la necesidad no existía había desaparecido ya exactamente entonces lo que hace ya es permitirte ahorrar costes aumentar productividad ser más eficiente con lo cual y a veces puede convivir porque a nosotros nos ha pasado también volver a pasar a project management a volver a con el scrum también se puede integrar varias tampoco están reñidas unas con otras sino que puedes cogerlo uno de una y combinarlo con otras es lo bueno a ver por ejemplo si tienes que si tu empresa se dedica a hacer obras ingeniería ingeniería civil tienes que levantar un puente yo ahí sí que os recomendaría que no juguéis mucho con caseosa sino que en ese tipo de proyectos por ejemplo la gestión clásica de proyectos creo que es irrenunciable al final entendamos todo esto como herramientas que están de nuevo a nuestra disposición o algo como que necesites de todas maneras una empresa como Airbus utiliza scrum y utiliza kanban lo que pasa es que no para toda no para todo el ciclo de sus productos pero lo utiliza también fenomenal nos preguntaba Juanjo que veo que ya Guillel ha contestado si hacía falta tener estudios universitarios para para estudiar Agile o tener una carrera finalizada en principio no lo que necesitas es ser capaz de entenderlo o sea tener cierta cultura para entenderlo nada más quizás mejor al principio estoy viendo que hay muchos niveles en esta sesión y hay algunos que lo controlan todo que están familiarizados con las metodologías ágiles pero hay otros que a lo mejor es la primera vez que escucháis hablar de todo este tema dentro de esa ya tenéis muchos contenidos sobre este tema os pasaremos más información y de verdad que a lo mejor de primeras os puede chocar un poco la terminología pero en cuanto os metéis un poco lo vais a comprender y vais a saber que es una evolución de muchas técnicas y metodologías que hayáis desarrollado a lo largo de vuestra carrera profesional perderle el miedo a la terminología porque de verdad con toda experiencia y conocimientos que tenéis los signos lo vais a enseguida incorporar a vuestra a vuestra expertise y voy a recopilar las últimas Xavi nos pregunta ¿cuál es la duración del programa Agile? en concreto el de alumnos si no recuerdo mal Guille son seis meses puede ser son 60 horas realmente están divididas en pildoritas ¿no? en pildoritas que duran entre 15 y 20 minutos ¿vale? y a medida que vas que vas terminando píldoras se van liberando otras el sistema nunca permite que tengas más de tres píldoras liberadas y bueno Francisco nos pregunta si esta herramienta puede ser útil para la búsqueda de clientes sin clientes no hay oportunidades bueno puede ser muy útil para la búsqueda de las necesidades que tienen los clientes y para y para determinar cuál tiene que ser tu mercado ahora para ponerle nombre y apellidos es más complicado pero para determinar hacia dónde tienes que disparar sí genial pues nada creo que ya hemos respondido a todas no sé si queréis contar alguna cosa más para ir cerrando bueno yo sí quería deciros que de nuevo sé que suena puede ser una redundante pero de Yale Program es un productazo podéis entrar y tenéis incluso un curso inicial gratuito para que experimentéis para que viváis la experiencia de Yale Program y luego ya después en el último momento responsable decidáis si queréis continuar con ello o no creemos que os va a gustar mucho y luego también nosotros desde Enciende la Luz nos ponemos a disposición de todos vosotros para que nos escribáis con dudas que tengáis incluso nos ofrecemos a daros algún soporte puntual para bueno pues cómo arrancar con algunas de estas herramientas de estos marcos de trabajo durante este tiempo para superar esta crisis que nos afecta a todos y si todos nos echamos una mano seguramente salgamos en mejores condiciones bueno yo por terminar simplemente si hemos conseguido encenderos un poquito la luz yo creo que el objetivo de esta sesión se ha cumplido muchísimas gracias a ti Juanba muchas gracias muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y un placer haber compartido un rato de conocimiento con vosotros nada muchísimas gracias hasta luego y gracias a los asistentes a nuestros signos que han estado muy activos dentro del chat haciendo un montón de preguntas muchísimas gracias hasta luego gracias mucho ánimo para todos gracias pasaremos la info para el curso de allá y también por si queréis hacer la prueba gratuita y luego aprovecharos del super descuento para sabios además que tenéis y bueno nos vemos el jueves en esta semana del emprendimiento que tenemos con Tecu y con Tecu para que os lancéis con vuestra idea gracias gracias a todos gracias a todos hasta la próxima gracias adiós